El sueño de los animalistas y ciudadanos en general atendido por el gobierno de Melo Castro está a punto de convertirse en realidad. La construcción de la infraestructura física del Centro de Bienestar Animal alcanzó el 100%. Este es uno de los proyectos del municipio enmarcados en el Plan de Desarrollo del alcalde Melo Castro que brindará un espacio adecuado para promover al cuidado de los animales si se encuentran en situación de abandono. El secretario de Salud, Holmer Jiménez Dita, resaltó que este gobierno volteó su mirada a esta población que estuvo olvidada durante años. Hoy estuvimos acompañando a nuestro alcalde Melo Castro en la inspección del Centro de Protección y Bienestar Animal. Pudimos comprobar que la obra está totalmente terminada. Ya falta poco por abrir. Hay que resaltar que nunca antes se habían puesto los ojos en el bienestar de los animales. Esta administración sensible a esta población ha hecho esta gran obra para el bienestar y protección de nuestros animales. Le estaremos brindando atención a equinos, felinos, caninos y bovinos con una atención de médico veterinario. Tenemos todo el equipamiento de laboratorio, rayos X, toma de muestra, sala de yeso, observación, sala de cirugía y sala de UCI. Y muchos servicios más que van en pro del bienestar de todos ellos. Cabe aclarar que este lugar no será refugio, sino un hogar transitorio en el que existirán diferentes servicios médicos veterinarios y donde se les garantizará a los animalitos de la calle su calidad de vida en el tiempo que se considere podrán ser adoptados. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.